¡Corre! ¡Maricona! ¡Maricona! ¡Corre! ¡Por qué puedo concebir con un vídeo negro y por qué tú te respondes también! ¡Así está el mundo! ¡Así está el mundo! ¡No lo piensan! ¡No lo dice nada! ¡Así está el mundo! ¡Así está el mundo! ¡Oye, no te has visto un hermano maricón! ¡No te has visto un hermano maricón! ¡No te has visto un hermano maricón! ¡Es que a ver! ¡Encima catalana! ¡Ay! ¡O sea, encima de mozo me racista! ¡Pues sí! ¿Qué pasa? A mí me da asco, pero eso a vosotras, ¿sabes? Y cuando tú quieres respeto de que yo no sufrieta a vosotras, vosotras nos coméis la boca delante. ¡A mí me da asco! ¡Yo me como la boca con quien me da la gana chata! Tienes que tener respeto también, ¿vale? Porque si yo tomo respeto con ustedes, tienes que tener respeto a mí. ¡Pero no lo tengo porque se os veo comiendo la boca! ¡Pero no te has visto un hermano maricón! ¡Venga! Y no estoy comiendo la boca delante niña por respeto, porque me da asco. O me pones de grabata que te lo pones. ¿En serio? ¿En serio me vas a quitar el móvil? Es el que me está grabando las chupapollas. ¡Para! ¡Para las chupapollas! ¡Toma el móvil! ¡No, no, no, no! ¡Si es que no para! ¡Falonte! ¡No para de grabar! ¡Es que no puedes atarar! ¡Nega, para de llegar a grabar! ¡Pero no, que por callarte lo veas! ¡Pero no, que por callarte lo veas! ¡Es mentira! ¡Vamos a cantar el mundo, se cae la boca! Pero yo te digo a ti con quién te tienes que besar. ¡No, pero tú me tienes que respetar a mí también! ¡Es lo que te quiero decir! ¡Pues si te molestas, te largas y no miras! ¡Pues si te largas tú, chicas! ¿Vale? ¡O no lo hacen, nena! ¡O no lo hacen! Gracias.